Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, MNS. Ubicada en Corrientes Capital, en ruta 12 kilómetro 1024, casi en la intersección con Avenida Maipú, se emplaza MNS, que fiel a su eslogan de Construyendo Mundos, ofrece sistemas de industrialización para distintos procesos de construcción que históricamente han sido artesanales. Si a esto sumamos tecnología de punta, agilidad y rapidez sin igual en el proceso, disminución de costos y calidad de productos y servicios, esta ecuación brinda respuesta directa a los desafíos de la construcción en la provincia y la región. Bloques de hormigón, servicio de corte y doblado de hierros y pavimento articulado permiten construir más rápido, seguro y rentable, ahorrar tiempo y dinero y obtener una alternativa transitable. En imágenes, el proceso de manufactura de los bloques de hormigón, aplicable a todo tipo de edificios y viviendas familiares, ofrece un sistema modular de triple acción, estructural, de cerramiento y textura final de acabado, con diversidad de aplicaciones y atractivo estético, ya que no necesita revoque. Las ventajas se traducen, entre otras, en la reducción de costos de mampostería, entre un 15 y 30% respecto de las tradicionales. Hay un bloque de hormigón para cada necesidad y empleando el adecuado, se evita el desperdicio. Cabe consignar que la obra se mantiene limpia y se obtiene un mayor rendimiento. Le damos algunos datos en detalle. Bloque portante para muros de 15 y 20 centímetros, bloque U para encadenado y dintel, bloque similpiedra para muros de 20 centímetros, bloque esquinero de 20 centímetros similpiedra y bloque medio esquinero, por solo nombrar algunos. Finalmente especificamos algunas de las principales aplicaciones, viviendas familiares, edificios públicos y privados, centros comerciales, complejos fabriles, galpones y depósitos, piletas de natación y cisternas, muros de sostenimiento y cerramientos de estructuras, dinteles y columnas. Damos una vuelta de página para hacer un adelanto de la planta de procesamiento de armaduras para obras, otro de los servicios que ofrece MNS, en el que se realiza el cortado y doblado de hierros de manera industrial y automática, cuyas ventajas daremos a conocer en próximos programas.